MISTERIO Misterio de tijeras negras Que corta nuestro amor transgénico Como una quimera ¿Y quién me prohíbe el arsénico? Si lo fabrican tus labios Esa es mi decisión Oscura tentación Nada me importa Solo tú y yo La ley de los demás Da igual Contigo todo es Eternidad Amor, solo te quiero a ti Mi amor sin ti No sé vivir No sé vivir Quiero vivir de verdad Y no veo otra vida si no estás Sin ti mi amor No tengo nada Te amo Y te lleno de besos Te estoy esperando Te estoy esperando Solo a ti No ves que estoy Por ti muriendo Amor, solo te quiero a ti Amor, solo te quiero a ti Amor, solo te quiero a ti Mi amor sin ti No sé vivir Mi amor, solo te quiero a ti Amor sin ti Amor sin ti No sé vivir No sé vivir Amor, solo te quiero a ti Amor sin ti Amor, solo te quiero a ti Amor, solo te quiero a ti Gracias.